Bienvenida mi gente, este es su canal La Pizarra GT, su canal guatemalteco pendiente de la Liga Nacional de Fútbol y de la Selección Nacional de Guatemala. Hoy mi gente trataremos dos temas importantes, dos temas para analizar, así que antes de comenzar con los respectivos temas te pido que te puedas suscribir, que seas parte de esta familia, que se viene mucho contenido, siempre hacemos en vivo los días martes y ahora tendremos invitados especiales, así que suscríbete, también mi gente que le puedas dar like y al final del vídeo dejar tu opinión que para mí sabes que es lo más importante, así que comenzamos. Ya se había dicho en algún momento en este canal que el cuadro de Municipal y de Comunicaciones estaban buscando hacer un clásico en tierras estadounidenses. Dimos las razones y las mismas razones eran el poder tener ingresos que no han tenido por culpa de la pandemia, también el hecho de darle un regalo a la gente que está en Estados Unidos y que desea ver un poco de fútbol nacional, el ejemplo lo podemos poner de Xelajú Mario Camposeco, que en la fecha FIFA reciente fue a hacer tres partidos a suelo estadounidense y lo mismo quiere hacer el cuadro de Comunicaciones y de Municipal, pero lo quieren hacer el día 20 de noviembre cuando tocaría el clásico entre Municipal y Comunicaciones, un clásico donde parece que el aforo que se lo habiliten estaría complicado y aparte sabemos que la gente que está en Estados Unidos pues a quien no le gustaría después de tantos años y después de tanto tiempo poder ver un partido del equipo de Municipal o de Comunicaciones que son los equipos pues ahí sí que para bien o para mal más representativos del fútbol de Guatemala, más importantes y con más historia los dos claramente. Así que mi gente, esa es la información, también podemos analizarla, que es lo que haremos a continuación, que el estadio donde se puede jugar el partido será el estadio del Inter de Miami, donde el propietario es David Beckham, obviamente propietario también del equipo del Inter de Miami, en Miami valga la redundancia y ahí mismo se haría el partido del 20 de noviembre. ¿Es bueno? ¿Es malo? Para mí, mi gente, es una gran participación del cuadro de Municipal y de Comunicaciones porque si nos ponemos a pensar ganarían dinero obviamente lo que no han recibido por la pandemia. La gente está deseosa de ver a sus cuadros más amados y obviamente el fútbol guatemalteco no hace esto seguido. Es muy raro ver que algún club realmente saque a jugar o haga gira por Estados Unidos, como lo acostumbra hacer por ejemplo el cuadro de América con Chivas, donde por temporada hay mínimo un partido en suelo estadounidense. El Clásico Mexicano es mínimo una vez por temporada en suelo estadounidense. Esto quiere decir que si el fútbol de Guatemala lo quiere empezar a hacer, tendría público cuántos guatemaltecos no les gustaría estar en un estadio viendo a sus rojos o a sus cremas. ¿A cuántos guatemaltecos no les gustaría poder comprar una playera de Municipal antes de un partido en Estados Unidos? Sabemos que hay mucha gente en Estados Unidos que es de sangre chapina, lo sabemos de sobra y por eso mismo parece que hay una gran posibilidad de que el día 20 de noviembre o el Clásico del 20 de noviembre entre Municipal y Comunicaciones. Se realiza en Estados Unidos en el Estadio del Inter de Miami, un estadio precioso, hermoso, que obviamente no se compara a ninguno de la Liga Nacional de Guatemala por calidad de césped, de tribuna, de infraestructura, por calidad incluso hasta de aspersores, hasta los riegos en los estadios es de clase élite y de clase mundial. Así que solo es un ganar-ganar. La pregunta es ¿te gustaría ver un clásico en Estados Unidos a ti? Bueno, respóndeme en los comentarios. Lo que vamos a analizar a continuación es la buena racha que ha agarrado el cuadro de Amarini Villatoro en Costa Rica. Sabemos que el profesor Amarini Villatoro después de salir quizá por la puerta atrás de la selección nacional de Guatemala, el mismo profesor se quedó un tiempo obviamente sin equipo y se rumuraba que podía agarrar al cuadro incluso de Cobán Imperial en la Liga Nacional. Pero obviamente esto no se llegó a concretar de ninguna manera, ya que Amarini Villatoro quiso hacer su segunda etapa en Costa Rica con el mismo equipo, el Pérez Celedón, donde alguna vez ya estuvo como asistente técnico. Esa es la información que yo tengo. Si alguien tiene algo más, pues podría ponerlo en los comentarios. Bueno, la racha de Amarini Villatoro son los últimos tres partidos con el Pérez Celedón. Antes de que llegara esta racha, cabe recalcar que Amarini Villatoro parecía que podía estar incluso fuera de Pérez Celedón, ya que su tarea era sacarlo de lo bajo de la tabla, pero no lo estaba logrando de buena manera. La racha de Amarini Villatoro le ha dado vida al Pérez Celedón y los resultados del mismo equipo de Costa Rica han sido los siguientes. Ha ganado 1 a 0, 3 a 1 y 2 a 0 en sus últimos tres partidos y eso quiere decir que el cuadro de Amarini Villatoro pues está carburando y es una buena noticia ya que es un representante guatemalteco el que está haciendo un buen trabajo en Costa Rica. Ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas del clásico o del posible clásico en Estados Unidos? Si tú estuvieras allá, ¿te gustaría? ¿Qué opinas de que se internacionalicen los cuadros guatemaltecos? ¿Qué opinas de Amarini Villatoro? ¿Cuál es tu pensar del técnico nacional que está por ahora haciendo o intentando hacer las cosas bien en Costa Rica? Déjamelo en los comentarios. Te pido que compartas este canal con alguien que le gusta el fútbol nacional y mi gente, nos vemos hasta la próxima.